Adiós. 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 Oye, pero qué ritmo, ¿no? Ya empezamos. Ay, qué ritmo. Nos han dejado solas. Aprovechate. Ay, 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 ay. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cómo dejadero. Que no vayada. Mire, cómo dejadero te. Creer. Adiós. ¿Por qué? Bueno... Ya bueno? Ledante. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marineras, yo te quiero de veras, si tú me engañas, pues que vamos a hacerle, pues que vamos a hacerle y todo se pasa. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, por ti seré, por ti seré. Bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba, bamba la bamba la bamba. Y tú me quitas el sueño, tú me quitas el sueño y yo delirro para Noruega vuelo, para Noruega vuelo largo el camino. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, por ti seré, por ti seré. Bamba la bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba, ay que se acaba, que la bamba la bamba, ay voy para la bamba. Alilongo, 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 mi sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, 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 mi sombrero me lo quito y me lo pongo. Bueno, son las bomberas. Gracias. Gracias.